Cuando a la Navidad le quitas todo esto... ...que queda... ...sigue quedando toda la Navidad. Porque aunque es bonito que aprovechemos este tiempo para encontrarnos con nuestros seres queridos, demostrar que nos queremos, celebrar con una rica comida... Eso no es la Navidad. Muchas personas este año no van a tener ese estilo de celebración. Muchas personas nunca lo tienen. La Navidad es tíos padre y madre encarnándose en lo más vulnerable. Un bebé recién nacido, en el seno de una familia sencilla, sin privilegios, que viene al mundo migrando. Y no es casualidad. Jesús nace, pero tú, nosotros, tenemos que acogerlo. Darle cobijo en nuestra vida. Y dejar que crezca en nosotros. Que ilumine nuestra tiniebla. Para que desear una feliz Navidad vuelva a significar que queremos construir el reino del amor. Que el mundo aún está lejos de ser como Dios lo quiere, pero que hay esperanza. Porque estamos dispuestas y dispuestos a seguir luchando su causa. Desnuda la Navidad de tanto adorno y tanto brillo. Y permítete un momento. ¿Qué significa para mí que Jesús nazca hoy? ¿Qué nace con él? ¿Para quién ha venido? El amor de Dios se ha hecho carne. Deja que habite en ti. Haz que habite en nosotros. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Gracias por ver el video